Estamos en la UCI Renatal del Hospital Puerta Armas de Cádiz, una UCI que cuenta con 13 puestos y en ella atendemos a todos los recién nacidos con patologías graves, patologías que precisan cuidados intensivos de toda la provincia de Cádiz y de Ceuta. En este trabajo, en este servicio, además de trabajar con el paciente, los enfermeros tienen que trabajar mucho también con los padres, ¿no? Sí. ¿Cómo es esa relación del enfermero? En ese sentido también es muy gratificante porque tú ayudas mucho, eres un poco el nexo, el vínculo entre el niño y la madre, muchas veces, bueno, y el padre porque ahora los padres están mucho más implicados que antes, ¿no? Y supongo que por eso también el trabajo es muy gratificante porque ayudas, que al fin y al cabo es de lo que se trata nuestro trabajo, de ayudar. ¿Por qué? ¿De hecho qué? Por dejarte, era la placenta que no alimentaba bien al bebé, no le llegaban los nutrientes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuántos pesos? 490 gramos. ¿Y con 490 gramos tú qué pensabas? Yo que se moría, que no iba a ser capaz de sobrevivir. El embarazo fue muy mal o muy mal. ¿Por qué? Porque a partir de la semana 20, cuando lo desvistaron, pues ya empezaron las nuevas noticias. Aquí la interactividad es mayor porque son niños que tienen más facilidad de salir de la incubadora. Los padres, pues son más mayorcitos, los padres le dan de comer y los padres están mucho, mucho, mucho tiempo con ellos. Hombre, la humanización es entender todavía mejor a los padres. Nosotros no trabajamos solamente con los niños, sino que también hay que trabajar con los padres. Los padres, tener a un niño muy pequeñito, que son frágiles y eso, de pronto le pasa algo, los padres están descompuestos. Entonces, emocionalmente, ellos sufren muchísimo con la humanización, con que esté aquí más tiempo, con que ellos participen en los cuidados, con el explicarles las cosas, el ayudarles psicológicamente, mejora tanto el tratamiento como para el niño y para los padres. A parte de que también se tiene en cuenta el tema del ruido, el tema de la luz y, por lo general, nada, que funciona y parece que ahí se interactúa más entre nosotros los profesionales y la familia.